Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vecino, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vos cae un mamellazo de agua aquí o? Aquí ya está cayendo. De verdad. Por si me desconecto, ya saben. Si veo oscurito, ¿por qué? Pues sí, fue la luz. Solo a usted le falta la camisa, entonces. Sí, ya lo vamos a mandar que la vaya a poner. Va que sí, es cercita. Sí, así es, vejita. Le voy a poner eso en los comentarios, por favor. No, no. Ah, vaya. No, no. No, no, no. Solo yo, no, hombre. Ya hemos bastantes. Los rebeldes del salón. Los que estamos hasta atrás, estamos así sin uniforme. Lo que pasa es que hay de blanco en la pureza, ¿verdad? Ah, pues sí. Todo blanco. Joel, vaya a ponerse el uniforme. No, es malo. Ahorita estamos de relax, ya, pues. Bueno. Va, va, Adolfo, ¿sí, va? Sí, pues sí. Mira, mira ahí el show de solo de formal, ¿verdad? Buenas noches. Sí, no, hombre. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ya puedo hablar. Buenas noches. Hola, Esther. Hola, Esther, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No, de verdad. Vamos. Mamá. Hola, hola, Eliseo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. La vende y no me deja. No, mami. La vende y no me deja. No, mami. Mamá. Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 En la sucursal te entra todo el agua. Uy, chica. No, pero ella no se mete mucho el agua en la sucursal, pero sí me mojo un poquito. Correntada, baja. Pero siempre baja la correntada. Vamos a solicitar salirte una hora antes, cuando yo lleve. Me pasa el dato ahí, Toma. Camila. Ahora, como iba de verde, una camisa verde parecía rana y tenía ese montón de agua. Se enojó la Camila. Se enojó la Camila. Camila. No quiere estar hoy en la clase, la Camila. Al contrario, la ciudad no quiere estar en la clase y la mía no se quiere ir, quiere estar aquí. No quiere hablar. No quiere hablar. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. El día de ayer, ya se me olvidó que estuvimos hablando. ¿Me ayudan, porfa? ¿Qué hablábamos ayer? Ajá. Hola, hola. Hola, hola. No sé si se me escucha. Hola, hola, buenas. Hola, hola. Buenas, ok. Bien, ¿qué hablábamos el día de ayer? Decíamos... El vendedor y el asesor. Gracias. Vendedor y asesor. ¿Qué es un vendedor y qué es un asesor, verdad? Y decíamos, ok, en muchas ocasiones nosotros nos hemos convertido en... Vendedores y en otras ocasiones nos convertimos en... Asesores. Asesores, gracias. Y esto es lo que nos lleva, obviamente, al otro elemento que vamos a ver este día. Algunos, dependiendo de la pronunciación, pues lo mencionan de una u otra forma. Se lo menciono de las dos. Haciendo la aclaración de lo siguiente, dice la Real Academia que si no es su lengua materna en la que está escrita una palabra, usted la puede pronunciar como se encuentra escrita. Esta es la salvedad que tenemos aquellos que no hablamos muy bien los idiomas, ¿verdad? Y nos hemos aprovechado de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un Buyer o un Buyer Persona y cómo crearlo? ¿Qué se les ocurre a ustedes qué es esto? ¿Qué es un Buyer Persona? ¿Qué se les ocurre qué es? Tendría que ser un vendedor, verdad? No sé, todavía no sé. Tendría que ser un vendedor, me dicen. ¿Qué puede ser? Como un perfil del vendedor, digo. Como un perfil del vendedor. ¿Qué más se les ocurre? Ajá. Hola. Hola, hola, dígame. No sé, está grabando. No quiero grabar. Sí, déjame. Es una construcción ficticia del cliente. ¿Quién nos dijo eso? Es una construcción ficticia del cliente. Yo, Luis. Pero se me dio el voto y no era eso. Permítame. Sí, tendría que ser el cliente porque es Buyer de comprar. Se me cruzó el inglés. Excelente. Tendría que ser el cliente. Adolfo. Tendría que ser Celera, el otro. Ok, exacto. Bien. Entonces, desde ahí ya partimos con un mejor panorama. El Buyer Persona es, tal cual como lo dijo alguien por ahí, Luis, específicamente es una representación semificticia. ¿Sí? De nuestro posible comprador. Ejemplo. O antes de poner el ejemplo. Quisiera que usted me diga. ¿Cuál fue el cliente más difícil que atendió hoy, José Humberto? ¿Cuál fue el cliente más difícil que atendió hoy, José Humberto? ¿Cuál fue el cliente más difícil que atendió hoy, José Humberto? Activamos micrófono y me dice, ¿cuál fue el cliente más difícil que atendió hoy? Fue un cliente que se llama Walter René Rosa. ¿Por qué fue difícil? Pues que a veces uno le da... ...a un precio y a la hora que... Perdón, igual tengo mala señal en este momento. Las lluvias a mí me están haciendo estragos acá. Permítanme. Vamos a cambiar de conexión. Permítanme probar esta. Nosotros sí la escuchamos, don Humberto. Sí, sí, sí. El problema es, Miguel. Vamos a ver si lo conectamos a otra red. Permítanme. Aquí mismo. Si nos llega a sacar, pues le pido de favor que nos conectemos nuevamente. Ok, ahora, ¿cómo se escucha? Sí, la escucho perfecto ahorita. Va. Probemos en esta red, José Humberto. Las disculpas, pero acá tengo tres redes, entonces a veces me falla una. Acudimos a las otras. Vamos, José Humberto. Sí, sí. Me decía que el cliente más difícil fue... Es un cliente que se llama Walter René Rosa. Ajá. Sí, porque a veces uno le da un precio al cliente y a la hora que llega allá a la sala de venta, uno anda afuera a veces, ¿verdad? Y ellos inventan otros precios que a veces no son los que uno les da afuera. Y ahí es donde se nos complica, ¿verdad? Gracias. Sí, se nos complica un poco ahí. Ok, Marlene. El cliente más difícil que atendió hoy. Hola. Hola, Marlene. Hola. Pues la verdad, hoy sí me ha atendido ningún cliente. Es difícil, la verdad. Hoy todos llegaron amables. Sí, incluso un cliente que llegó a caminar la tapa fue súper amable. Perfecto. Veamos, Esther, el cliente difícil que atendió este día. Fíjese que sí, atendí a un cliente en la hora del mediodía, que el cliente que no le costaba elegir el color de la pintura. Y yo le preguntaba a él de que para qué lo quería o para qué lo iba a ocupar. Y me decía él que lo quería para interiores. Al final, al final, el cliente llevó un color que le sugirió alguien con quien él habló por teléfono, porque él estaba de manera indecisa en llevarlo. Entonces, consideré yo que le costó bastante la elección de la pintura y no lo pudo elegir tan fácil, a pesar de demostrarle los colores y darle las opciones. Entonces, consideré yo que era un cliente un poco difícil. Pero, en general, bien. Ok, gracias. Hago esta pregunta por lo siguiente. Fíjese que en ocasiones llegan clientes así difíciles, llegan clientes amables, llegan diferentes tipos de clientes. Y como le dije a usted, lo primero que íbamos a hacer este día es hablar con respecto al cuadrante de los tipos de clientes que hay. Y para hablar del cuadrante de los tipos de clientes, pues, lo vamos a hacer tal cual, paso a paso. Según algunos especialistas, dicen que los clientes se dividen en cuatro grupos. El primero es el dominante hostil. Y por eso hacía la pregunta, ¿qué cliente difícil atendimos hoy? La persona que es cliente dominante hostil, es bien interesante trabajar con ellos. Porque es una persona que, obviamente, por más que usted quiera hablar apropiadamente con ellos, es bien difícil porque ellos ya llevan diferentes prejuicios en su vida. Y al llevar los diferentes prejuicios en su vida, pues, obviamente, nos complican un poquito la existencia al tratar de hablar con ellos. Por lo tanto, el dominante hostil tiene características muy, muy definidas. De hecho, todos los que yo vaya mencionando van a tener características muy definidas. En el caso del dominante hostil, tiene la siguiente característica. Principalmente, él es desconfiado. Me imagino a Esther este día diciéndole al cliente, mire, este color le va a quedar bien lindo. Mire, este color le conviene. ¿Para dónde lo va a poner? Para la sala. Ah, en la sala yo le recomiendo que utilice este color porque se le va a ver precioso. Está segura. Yo no creo que sea bonito. Yo no creo que me vaya a quedar bonito. No, es que no combina con los muebles. No, es que... Y viene Esther y le está diciendo, no, pero es que mire, fíjese que ese color a usted le conviene. Usted me dijo que los muebles son de color café. ¿Le conviene entonces un color blanco, hueso, por decir algo? Por ejemplo, en este momento. ¿Le conviene un color? Y ustedes sabrán los colores. Viene él y le dice, no, es que yo soy el que va a decidir el color. No me esté imponiendo el color. Yo lo quiero elegir. Y dice, no, yo solamente le estaba dando la sugerencia, ¿verdad? Y si es posible, ya en ese momento, el dominante hostil empieza a alzar la voz y empieza a gritarnos. Y es una persona tan necia que por más que usted y yo queremos aterrizarlo, él está molesto. Y todo lo que usted diga de ahí en adelante va a ser molestia para él. ¿Hemos tenido algún cliente así? Levante su mano virtual, si hemos tenido algún cliente así. En mi caso creo que tengo uno peor que ese. Ok, Eliseo. Bien. ¿Qué hacemos con un cliente de esta forma? Fíjese que es ahí donde se vuelve interesante todo lo demás. ¿Por qué? Porque es acá donde yo necesito saber cómo tratar con él. Una persona dominante hostil, usted debe actuar con él de forma franca y directa. Decirle, ok, esta es la paleta de colores que tenemos. ¿Cuál de esos colores le gusta? De manera franca y directa. Excepto que nosotros preparemos los colores. ¿Preparan ustedes colores? Solo es sucursal de Santa Tecla. Ok. Mientras no sea la sucursal de Santa Tecla, entonces nosotros no preparamos colores y nosotros le decimos, esta es la paleta. Forma clara y directa. Otra, dígame. Pero, pero, se le puede conseguir el producto. Se le puede conseguir el producto. Porque está en Santa Tecla. Esta es la Tecla, lo preparamos y se lo mandamos a la sucursal. Excelente, ese es un plus. Y ya vamos a ver en qué momento nos puede servir también ese plus que acaba de decir Salvador. Ok, en este caso, como recomendación, por favor, deje un poquito de espacio entre él y usted. Aléjese un poquito. Por lo menos, un día. Sí, pero estamos hablando en este momento, estamos en la interactuando, Salvador. Imagínese que yo estoy ahí enfrente suyo y yo soy el que le está diciendo, Salvador, no, es que a mí no me gusta ese color. Es que usted me quiere imponer el color que usted le da la gana. Yo no quiero ese color, yo quiero el color. En ese momento, es el momento preciso, donde callamos nosotros, los asesores. Sí. Le damos un poquito de espacio. Y si es posible, en el caso de nosotros, todavía pudiéramos decirle, me permite un segundito, voy a ir a traer algo allá atrás. Eso nos está permitiendo un poquito de espacio para que el dominante hostil baje un poquito sus hormonas y su estrés que lleva. Baje la voz. Entonces, aunque él no lo haga, aunque él siga gritando, usted bajele la voz. El problema está que a veces el estrés nos gana y nos ponemos a la par de ello. Si usted me dice, nunca me ha pasado, wow, felicidad. Yo desarrollo estos talleres y les soy sincero, parte alguna vez me sigue pasando. Porque hay gente. Dígame algo. Usted sabe. Usted bien sabe, el cliente tiene la razón. Nosotros queremos hacerle la facilidad a él, para darle el producto que él necesita. Exacto. Se puede hacer, si lo podemos hacer. Entonces, mejor le decimos al cliente, mire, espérenme un momento. Y allí le hacemos su detalle. Y yo le entrego su producto que usted necesita. ¿Sí o no? Exactamente, Salvador. Entonces, es ahí donde, obviamente, nos puede causar estrés. Pero en ese estrés debemos aprender a controlarlo. Porque hay dos tipos de estrés. Una consulta nada más. Dígame, Salvador. Y, bueno, los compañeros allí todavía no tienen el estrés que tenemos nosotros en Zaragoza. En Zaragoza tenemos tres, que allí, a la media hora, a los 25 minutos, el cliente quiere cambiar el producto que no le surte. Y llega, con unas presiones, expresiones, no de solo de, a mi lado, llega de P para allá. Y mira que, vaya. Entonces, allí en Zaragoza, bien saben, Angelita, y todos saben que allí en Zaragoza es, Adolfo se está dando cuenta, que todos saben que allí en Zaragoza es un detalle que, así somos conocidos allí. Y yo le digo, y uno le muestra las cosas al cliente, en la mano, productos en la mano. Mire, esto, 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 me está pidiendo, sí, sí, sí. Y después, a la hora, llega, y después dice, que no me sirve esta, perdón, no me sirve. Y entonces, y uno, ¿qué? Uno, ¿qué? Mejor unos tranquilitos, está bonito, y dice, sí, jefe, espérame, ya le voy a resolver, ya le voy a resolver, sí o no, así es el detalle ahí en Zaragoza. Y, bueno, pues, sigamos, 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 sigamos ahí. Bienvenido al mundo de las ventas. Mande, Julio. Sigamos ahí, sigamos ahí. Que sea bienvenido al mundo de las ventas, le digo. Sí, no, sí. Creo que todo vendedor o todo asesor nunca va a tener este cliente perfecto. Es donde uno, ahí, puede ser que la actitud también dependa de mucho, como le dije ayer. Si uno anda con la actitud baja, claro, uno va a atender mal al cliente. Pero si uno anda con la actitud algo elevada, va a tener la paciencia. Porque eso, el mundo de las ventas es de tener paciencia con el cliente, porque el cliente a veces no sabe ni lo que quiere. Entonces, ahí es donde entra uno y poder decir qué es lo que verdaderamente necesita o guiarle a lo que él necesita. Porque nosotros, como vendedores de mayoreo, a veces el cliente que aún tuvo PVC le dice caño. Y ahí uno dice, bueno, ¿necesita PVC o necesita caño galvanizado? Entonces, uno tiene que irlo guiando y tener la paciencia de poderle decir al cliente guiarlo, pues, prácticamente. Esa es mi humilde opinión, nada más. Excelente, excelente, Julio. Fíjense que todo esto tiene que ver, obviamente, con el primer tipo de cliente. Y voy a agradecer lo que usted acaba de anexar, Julio, por lo siguiente. El siguiente cuadrante de los cuatro, el primero es dominante hostil. El segundo es el dominante cordial. El dominante cordial, lo primero, él le va a pedir que lo trate de una manera especial. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy Miguel. Él quiere a Julio. Le compra tres mil dólares en adelante. ¿Sabe quién soy yo? Yo conozco a Angelita. ¿Sabe quién soy? Conozco al dueño de la empresa y en este momento le puedo hablar para que lo echen de acá. O sea, ¿hemos tenido algún cliente así? Sí. O solo yo me toparé con cliente. Yo sí. ¿Sabe qué? Hace poquito, ahí pasamos un señor ahí nosotros en Santa Tecla. Ajá. Que así nos decía. El señor era de Estados Unidos y lo atendíamos vía WhatsApp. Ajá. Y intenso el señor. Yo también tengo, yo también tengo cliente así. Tras llamada, tras llamada, tras llamada. Y a veces videollamada, videollamada, videollamada. Y nosotros, o sea, a veces nos hace más fácil contestarlo por chat rápido. Y seguir con el cliente que tenemos enfrente. Pero ese señor era intenso. Y llegaban momentos que se enojaba porque no le contestaban. Pero en verdad nosotros le contestábamos el chat rápido porque teníamos en las cuatro computadoras el WhatsApp. La jefa nos ayudaba a contestar todo el título de WhatsApp y cada quien tenía a sus clientes. Y mira, te escribieron o ya le escribía uno. Pero el señor es demasiado intenso. Gracias, Adolfo. Fíjese que este tipo de gente, lo que usted acaba de decir, voy a retomar la palabra, intenso. Es gente así. Gente que va a pedir que le traten de una forma especial. Porque conocen a fulano mengano o porque son fulano mengano. Yo siempre molesto. Y por eso es que yo le digo. Y Iván me decía, me decía, yo conozco al jefe de usted. Me decía, yo, démele saludos a ti. Y me decía el nombre. Yo tengo un cliente que es mucho peor. Yo tengo un cliente que es mucho peor. Porque no hace mucho, como habíamos entrado con esto de la facturación electrónica. Entonces, como yo me dejaron encargado de ingresar esos clientes. Entonces, yo no sabía manejar mucho su teléfono. Entonces, me dijo, yo no me sé el correo ni la contraseña. ¿Crees que me ayuda? Sí, con gusto. Y me enseñó el teléfono. Y de repente, rámelos. Pero usted no es mañoso, ¿verdad, men? Y yo así, no le digo, para nada, nada que ver. Pero si gusta, yo le puedo ayudar, ¿verdad? No, me dijo que aquí todos estos hijos de la gran, me dijo, aquí todos son mañosos. Yo, miren, me dijo, yo vengo aquí a la carrera medio rapidito. Y me gusta que ven esto así. O sea, un jefe es bien intenso. Incluso el jefe y a Carito casi no le gusta atenderlo. Siempre me lo mandan para donde mí. Y yo, ay, dame paciencia, señor. Retrato la manera de mantenerme, ¿verdad? De estar en mi conciencia y tratar la manera de evadir los insultos y las cosas que él me dice, ¿verdad? Pero sí, la vez pasada llegó con una cinta métrica. Incluso llegó con una cinta métrica que se le había arruinado. Y no era culpa de nosotros. Que él dio la vuelta y la estrelló en la pared. Exacto, gracias, Eliseo. Esos son los clientes que nos encontramos. En este caso, este tipo de clientes también llevan otro panorama, fíjese. Y eso es lo complicado. Que a veces este cliente no entra como dominante, sino que entra como cordial. Muy buenos días, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hay tiempo sin verlo, Adolfo. ¿Y la familia? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esa es la plática amena, ¿verdad? Y todo aquello bonito se está desarrollando, chévere todo. Y después, Adolfo, tiene clavo de 10 pulgadas. No, fíjese que no tenemos en este momento. No tiene ni... Y se le salió lo dominante. Había llegado cordial y se le sale otra vez. Lo dominante. En muchas ocasiones... Hace poquito... Vamos, dígame. Un poquito me pasó. Y lo mismo. Llega Esthercita, lo conocía Don Camilo. Y se nos ha llevado el cemento. Y... Yo lo atendía él en Santa Tecla, pero hoy me han cambiado para Zaragoza. Y llegó y me dice... ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y aquí? ¿Todo bien? ¿Ya te muevo? Sí, aquí está. Ah, qué bueno verte. ¿Me di bolsas de cemento? No tengo. Le dije yo, fíjese que... ¡Para! ¡Para! Le dije yo, que venía para acá. Se dio la vuelta y se fue. Mi adiós, me dijo. Se le salió lo dominante. Mi adiós, me pasó lo que te iba a dar. Sí, 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 se fue. Ya vendí. Ok. En este caso, como usted ya conoce a este señor, lo primero, hágalo sentir cómodo. Que él se sienta así como, ah, llegó a su perretería, llegó al lugar donde tenía que llegar. Aquí le estamos atendiendo de la mejor manera. Hágalo sentir cómodo. Sea cordial con él. Jamás se enoje. Con estas personas se cumple el dicho de las abuelitas. El que se enoja, pierde. Con ellos no nos podemos enojar. Porque si nos enojamos en ese momento, porque ni a Dios le dijo, el siguiente día él va a llegar. ¿Cómo que nada? Él va a llegar. Y hoy sí tenés cemento. Y uno se va a quedar. Se le sobaron los cables o qué pasó. No. Simple. Él es así. Es un dominante cordial. De igual manera debemos tratarle a ellos con expresiones claras. Si tenemos, no tenemos, sin mayor complicación. Siguiente cuadrante de los tipos de clientes. El sumiso hostil. El sumiso hostil. La primera característica del sumiso hostil es la siguiente. Gente totalmente insegura. Que llegan. No, pero el ejemplo que ponían el día de ayer. Hola, hola. Pero es que yo no sé qué medida es la broca. Yo no sé qué medida es la ancla. Y de verdad. Y cree usted que esa ancla me va a servir para esto. Y cree usted que esa broca, de verdad, esa broca es de concreto. Mire, y esa broca es para cerámica. Mire, o sea, pregunta tanto que uno dice. Bueno, al final, ¿quién conoce más? ¿Él o yo? Porque nos está haciendo un montón de preguntas y nos está cuestionando todo lo que le ofrecemos. Y nos dice, no, es que no creo que sirva para eso. Mire, y de verdad, como el otro ejemplo, tiene la medida. Porque en mi cinta métrica dice que mide tantas pulgadas. Y usted me está diciendo que es de tantas pulgadas. Y obviamente a veces llegamos con cintas métricas chinitas, ¿verdad? Y al llegar con cintas métricas chinitas sabemos que pues la calidad va a hacer diferencia también. Estas personas tienen presiones personales. Casi siempre andan. Pero ya, 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 ya. Aténdeme. Ya, ya. Necesito que me dejes esto. Ya. ¿Estamos hablando de brocas o de cintas? Salvador, dígame. Bueno, bueno. ¿Estamos hablando de brocas o de cintas? De todo. No sé si se contó ahí y por eso nos quedamos. Porque dije broca y dije cinta en el sentido. Se saltó a cintas. La disculpa. O sea, dije brocas, los diferentes tipos de brocas que hay. Primero brocas y después cintas. Y después dije, llega con su propia cinta y mide y le dice, pero es que esto no mide lo que usted me está diciendo. Y por eso expresaba, llega con su cinta métrica chinita, que obviamente no es exacta. Ahí me quedé en eso. Creo que hubo por ahí un corte. Una confusión, sí. Sí, ok. Disculpa ahí, disculpa. No, no, tenga pena. Por eso estamos. Entonces, en este sentido, esta gente llega con las presiones económicas y quiere que le atienda ya. Y hay una gran pila, hay 15 personas antes que ellos, pero ellos quieren que le atienda ya. Bueno, cuando llega al mostrador le dice, ey, no tiene uno más barato. Pues ni sinceramente, no me alcanza para ese. Uno más baratito no tiene. O sea, pide que le atiendan rápido, pero no tiene la solvencia económica para comprar el producto. Ahí va a ser una discusión, va a ser una discusión, perdón. Ajá. Perdón. Va a ser una discusión, 100% será en Zaragoza. Porque en Zaragoza llegan clientes que ni ellos saben lo que quieren comprar. Ahí el detalle. Allí sí es un detalle que le digo. Es un problema. Vaya, pues. Y cuando venga la, la, eh, está ahí. Hola, hola. Pero ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro esto, que cuando vos tenés la capacidad para atender a un cliente, conocer a tus clientes y saber el tipo de decisión que traes. Por lo mínimo, yo tengo un cliente que llega con cotizaciones, llega con cotizaciones del material que quiere. Y, y este, y específicamente lleva tu material claramente como es. Tuvo de una y media a cuadrado, chapa 16. Pero es tu abierta y ese como es. Y ese me queda bien. O es mejor el galvanizado. Pero mire, y ese agarra bien la soldadura. O sea, entonces lo que yo hago, ajá, lo que yo hago en ese caso, como yo lo conozco, como yo lo conozco perfectamente, el tipo de cliente que es, que hago, que si tengo cola, le digo, don Julano tal, vaya a ver el material. Y este, yo comienzo a trabajarles aquí su, su pedido. Tanto la manera de, de. Pero, estoy hablando ahorita con, con el de, don Bicelano. Con el, que me está comprando las brocas y todo el detalle. Si me pide una broca, para tal detalle, yo le muestro las brocas. Pero, en Zaragoza hay un detalle. Que vos sabéis que aquí vienen clientes y todo el detalle. Y no podemos hacer el detalle. Yo se los muestro todos. Él me dice que sí. Después, a la hora llega, esta broca no me sirve de. Y comienzan a, que es lo que tiene uno. Que yo digo, jefe, tranquilo. Yo le voy a dudar, espérenme. En Zaragoza. Es un detalle que, aquí los clientes no saben ni qué es lo que vienen a comprar. No saben ni qué es lo que vienen a, para su trabajo. Es el detalle que yo tengo, el cebo. Sí, sí, es bastante complicado en esa forma. Porque igual, manejamos, manejamos bastante clientes así. También, que tal vez, compran el... Para vos, que es el mismo detalle. Que allí, es un solo de verga en Zaragoza. Que ni el cliente sabe lo que va a comprar. Porque lo mandan a traer cosas. Y no puede saber, qué va a llevar por allá. Y ese es el problema. Y ya con la, con la, con la, este, esta onda de, de, de la digital, va a ser otro problema. Y ahí es donde viene el punto. Este, este tipo de cliente, Salvador, casi siempre está enojado. O sea, este tipo de cliente, casi siempre llega así como... Llega con fe. Sí, llega con fe. Para arriba. Yo mejor... Casi siempre. Tranquilo, jefe. ¿Qué hacemos con ellos? Espérenme, jefe. Ok, ¿qué hacemos con ellos? No, espérenme. Espérenme, yo te le ayudo. Así. Actuamos con ellos de una forma directa y franca. Yo le voy a resolver lo que usted quiere. Pero espérenme, yo le daré ayuda. Porque tengo más clientes. Tienen mi compañero aquí, mi compañera allá. Y igual, tengo que hacer, bajarle los humos a él, para que él me espere. Porque no podemos estar haciendo el mandalo ahí, mismo en la, en la, en el mostrador. Ese detalle. Ok, gracias, Salvador. Entonces, con ellos, bajamos la voz. Hacemos preguntas puntuales. Sí. Y cuando decimos preguntas puntuales, es, ¿qué es lo que él anda buscando? ¿Qué es lo que él necesita? Y vamos a saber que, aunque no dijo qué es lo que necesita, qué es lo que anda buscando, posiblemente dentro de una media hora, una hora, vamos a tener un conflicto con él. Pero, como recomendación, es lo que debemos hacer. El último cuadrante de los cuatro tipos de clientes, el sumiso cordial. Yo creo que todos, 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 estamos en el segundo cuadrante. Estamos en el segundo cuadrante. Íbamos en el, en el, en el, en el hostil. Y este otro, van dos, eran cuatro, faltan tres. ¿El segundo cuáles? No, no sé si ha habido problema de conexión. Si me permiten, por favor. Ok. No sé si ha habido problema de conexión, pero lo voy a recordar. El primero, dijimos que es el dominante hostil. Este es el primero. Segundo, el dominante cordial. Sí, sí. El tercero, dijimos que es el sumiso hostil. Sí. Y el cuarto es el sumiso cordial. Sí, estos tres ya lo hablamos. El segundo y dos van casi a la par. Son parecidos. Sí, son parecidos. Sí. Es que, bueno, el primero y el segundo, los dos se caracterizan porque son dominantes. Con la diferencia que uno es hostil y el otro es cordial. El hostil siempre llega. Sí. En cambio, el cordial, muy buenos días. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo nos va? Es la diferencia entre uno y el otro. En el caso, hoy vamos con los sumisos. Hay dos sumisos. El hostil y el cordial. El hostil es ese que llega con cuestiones de tiempo. Es ese que nos dice, hey, pero yo lo necesito para allá. Pero tiene problemas donde no le alcanza la plata para comprar lo que está buscando. Pero él lo quiere ya. Necesita que se le atienda rápido. Aunque haya una gran fila. Ese es el sumiso hostil. Ahora vamos con el sumiso cordial. El sumiso cordial, todo mundo, de verdad. Yo creo que todos desearíamos tener este tipo de clientes. ¿Por qué? Porque son clientes muy amigables. Ese es el tallo. Sí, por eso. Ajá. Cabrón. Bueno, me duro. Me gusta, déjenme avanzar. Y ahí vamos. Entonces, el sumiso cordial es amable. Es aquel que llega, hey, buenos días. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Julio? Que no sé qué. Y empieza, y se da toda la plática en ese momento. Bueno. Y llega esta persona sin presiones de tiempo, sin presiones económicas, sin nada. O sea, llega relajado con su tiempo completo. Y si es posible, usted le dice, hey, me permite, voy a atender a don Juancito. Sí, hombre, dale, no hay problema, yo no tengo prisa. Y se puede echar toda la mañana, si es posible, en la ferretería, toda la tarde. Y él tranquilo. Estas personas, creo que son las que todos desearíamos que lleguen, porque son amigables, son comunicativos, no tienen presiones sociales, y comprenden situaciones especiales. En la situación especial, no tengo cemento, pero si me permite, se lo puedo mandar a traer a tal lugar. Y se lo consigo en este momento, y vemos cómo solventamos. Ah, sí, hombre, dale, no hay problema, si para mañana lo necesito. O sea, gente así, creo que todos desearíamos que entraran por nuestras salas. La realidad es que el cuadrante 4 es bien poco en nuestro país. El cuadrante 4 son así, contados con los dedos de nuestras manos. Hoy lo mismo pasó lo mismo, hoy lo mismo pasó lo mismo. Me dijo un cliente en la mañana, como a las 11 de la mañana, que me dijo, mírame, necesito, me dijo, electromallas, me dijo, necesito, este, cemento, me dijo. Pero quiero poner a la tarde. No puedo, no puedo, porque tengo clientes desde ayer, desde ayer tengo clientes para despacharlos hoy en la tarde. Se lo puedo despachar mañana temprano. Es que mírame, si no puedes despacharme, no me vendrás, me dijo. Jefe, mire, espéremelo, así, espéreme, voy a consultar con el despacho. Igual, nosotros tenemos, con el despacho y todo el radio. Fijimos con el despacho y le dijo, fíjate que él necesita esto y esto. Sí, me dijo, pero para ahora no, me dijo, para mañana. Está bueno. Y vino, bueno, pues. Todos con el despacho y yo fuimos a hablar con el cliente. Mire, hoy no podemos, hoy no podemos en la tarde, pero mañana temprano sí podemos. No se preocupe, le damos mañana temprano. Me gastó $500 dólares. Vaya, me dijo. Entonces, mañana temprano, ese es el detalle que yo tengo con ellos. Pero sí, le digo, hay un cliente hostil que ese sí es, que ese quiere y ya, ya, ya. No puedo. Pero ya nosotros, como ahí en Zarago estamos disponibles de todo. Ahí estamos disponibles de todo. Como decía la abuelita, ya estamos contigo. Sí. Pero bueno. Es el pan nuestro de cada día. Sí. Y llega un mañana y baja después. Entonces, se lo recibe un mañana temprano. Pues está bueno, no hay problema. Baja después. Entonces, mañana, yo le digo, a las nueve, nueve y media, le diga a su producto. Que es muy tarde, que no, que. No, pero ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, me aceptó y todo. Ahí estamos. Mañana, a las nueve o diez de la mañana, llegan a su producto a la gente. Así. Exacto. Gracias, Salvador. Bien. Exacto. Todos esos cuadrantes que acabo de explicar, los cuatro, es solamente para que tengamos un panorama más concreto de qué es lo que vamos a hablar de acá en adelante. El Bayern Persona no es un nombre en un archivo de Word. No es simplemente, ah, tengo el nombre de Salvador. En el archivo de Word, en el archivo de Excel, en el que sea. Sino que es una representación ficticia de la persona que están interesadas en la oferta de nuestra empresa. Por ejemplo, yo acabo de estar platicando con ustedes y ustedes me comentan ya de Don Juancito, Don Pedrito, Don Anacleto, Don Casimiro, Don Poca Sangre, etc. O sea, ustedes ya están ubicados en la gente que me están contando. Y ya no solo es el nombre, sino que es gente que está interesada en la empresa. Obvio, el Bayern Persona nos sirve para entender mejor a nuestros clientes actuales y potenciales. Con el panorama que nos ha dado Salvador de Zaragoza, decimos, ah, Zaragoza tiene estas, estas, estas y estas características en el personal que llega a comprar. Y ahí es donde nosotros vamos haciendo un panorama más completo de los tipos de clientes actuales y potenciales que vamos a tener. Y esto nos permite, nos permite, perdón, que hagamos con mayor facilidad todo lo que es nuestro trabajo. Tanto en la producción o en la creación. Dice acá, producción de nuestro producto o servicio. Miguel, pero es que nosotros no vendemos servicio. Sí, vendemos servicio. Vendemos productos y vendemos servicio, que por el servicio no nos están pagando nada porque no es como en un restaurante, ¿verdad? Que le decimos, ah, adicional le voy a cobrar el 10% de propina. O sea, no podemos cobrar el servicio, pero sí estamos vendiendo un servicio. Y el contenido de acuerdo con las necesidades, comportamientos y preocupaciones de los diferentes tipos de compradores. Habrá de todo tipo de comprador, como ya lo expresé anteriormente. Entonces, los buyer persona son un recurso indispensable para diseñar una experiencia de clientes acorde con los intereses del público. A lo largo de todo el ciclo de venta, nuestra empresa, por esta razón, tenemos que lograr que cada miembro de la organización esté al tanto de estos perfiles. Por ejemplo, si el día de mañana a Miguel lo cambian de San Salvador y lo mandan para Zaragoza, después de la plática que yo tuve con con Salvador, creo que yo ya llevo un panorama más completo y digo, ah, en Zaragoza me voy a ir a enfrentar con esto. ¿Sí? En lo hundes me voy a ir a enfrentar con esto, me voy a ir a enfrentar y nos da un panorama más completo. No es solamente, ah, hicimos un buyer persona por hacerlo. No, sino que es para conocer los perfiles de ellos y que se conozcan las características que los diferencian y que sepa qué beneficios aporta para la empresa. Por ejemplo, Salvador ya sabe cómo tratar con el señor que llegó hoy a tal grado que le compró 500 dólares. Si me hubiera llegado este cliente a mí, posiblemente yo le digo, bueno, si no le parece, váyase. Y sería la lavada de manos, ¿verdad? Y lo despedí. El problema está que perdí esa venta de 500 dólares. Bueno, como Salvador ya conoce cómo es el proceso, no está dejando ir a ningún cliente, sino que los está reteniendo constantemente y ahí se muestra el beneficio que se da a la persona. Puede tratarse de un nombre, como lo estamos mencionando, genérico. Como buyer persona, o marketing de persona, o incluso customer persona, o user persona. De acuerdo con el área que esté interesado el cliente. El diseño del producto en el área de marketing, ventas o atención al cliente. El nombre que usted y yo le querramos poner, eso da igual. Lo importante en este proceso no es tanto el nombre, sino que lo importante en este proceso es que conozcamos las características puntuales de cada uno de los clientes y cómo estas características puntuales me permiten a mí desarrollarme de mejor manera. Y por ende, obviamente, llegar a tener un impacto mayor y tener mayores ventas y mejores beneficios. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Estamos bien? Ángela, dígame. Buenas noches a todos. Buenas noches. Las disculpas que entré un poquito tarde, me tengo una ruta. Por mi parte, licenciado, no. Está súper interesante el tema. Y estaba escuchando a los compañeros con sus experiencias, sus anécdotas. Y yo pasé 10 años también en ventas. Y las primeras veces que yo inicié. No me quedé en compra, digo usted. ¿Perdón? Yo me quedé en compra, digo. No. Realmente me gustan las dos áreas y para mí ha sido un reto tratar con diferentes tipos de clientes. Yo estuve 10 años y al inicio me hicieron llorar. O sea, yo lloré porque realmente cuando uno inicia y uno se frustra o a veces quiere huir uno de un cliente que es difícil. Pero la satisfacción en mi caso es que a veces decían, no, yo con ella no quiero tratar más si yo era nueva. Sino que con, digamos en este caso, con un compañero del sexo masculino. Entonces, mi reto era tratar la manera de atenderlo de manera que encajara. O sea, pues, y al final, pues, se quedaba persiguiendo. O sea, si yo me iba para otra sucursal, pues, allá quería que yo la atendiera. Entonces, uno se siente satisfecho de poder hacer, lograr que el cliente, pues, tener empatía. Gracias. En el buen sentido, Ángela, quedaban enamorados. Pero la verdad que también los proveedores son así, ¿verdad? También como los compradores. Algunos proveedores son bien yuca. Fíjese que en el caso de los proveedores, voy a decir lo mismo. O sea, yo siempre he dicho, digamos que estoy del otro lado. No voy a tratar en este caso, yo represento al cliente, yo sumersa. Pero no por ese lado yo voy a ser de la misma manera. Porque primeramente me gusta ser cordial, respetuosa. Porque eso es lo que yo quiero también para mí, de parte de ellos. Entonces, yo pienso que no tengo ningún problema. Nada más que sí les digo de una vez a ellos que a mí me gusta la puntualidad, la seriedad en los negocios, la responsabilidad. Y yo creo que los que conocen a Angelita saben que esas cosas, si me va a decir que un producto me lo va a mandar mañana. O ya anda en el camión y ni siquiera lo ha facturado. Yo le digo, no, mejor díganme que me lo va a mandar en una semana. Yo veo si lo espero o no lo espero. Pero no me gusta que me diga, ya anda. Y tal vez el producto aparece el siguiente día. Por eso, a eso siento yo que depende de una buena comunicación que uno con ellos. Así que, la verdad, me encanta. Es lo mismo que el cliente. La verdad, yo siento que la satisfacción es personal, pues. Y ahí te das cuenta la capacidad que tenés como para atender a un cliente. O sea, con atender a un cliente, con ser amabilidad, no gana ni mi compañera. Ganás tu satisfacción, tu experiencia, ganás tu paciencia, ganás muchas cosas que las cuales no las tomás en cuenta. Pero cuando vos analizás y decís, este cliente es verdadera bien duro, pero este cliente es una mala onda. Pero tuve las palabras, tuve la paciencia, tuve la serenidad para hacer las cosas de buena manera y de la mejor manera posible. Se ha tenido una gran satisfacción, muy grande, pues. Pero, como dice Anglita, ya pide respeto y respeta. Pero no todas las personas tenemos una forma de pensar. Porque te gusta mucho respeto y el cliente nunca te va a tratar con respeto. Si te va a tratar acorde como él quiere. Porque él sabe de que él, bueno, algunos clientes tienen una posición más alta. Sí, o sea, todo esto influye, pero aquí viene un detalle también. Y lo vamos a ver más adelante, lo voy a agregar. Porque esto de los cuadrantes es un agregado. Vi la necesidad y yo voy a ir agregando cosas que no están dentro de plataforma, según la necesidad que yo vaya descubriendo. Esa es una de mis tareas. Agregarles algo más, como compromiso. Lo voy a agregar y lo voy a hablar con respecto a las edades que estamos atendiendo. Porque no es lo mismo que yo esté atendiendo a un joven de menor de 30 años a que esté atendiendo a una persona arriba de 50 años. Y no por simplemente la edad, no por simplemente el tratar de usted, de vos. Eso es superficial, sino que es más allá de eso. Cómo yo trato a alguien de 50 años, cómo trato yo a alguien de 30 años, etc. Y eso lo vamos a ver en una de las sesiones posteriores, donde yo me comprometo a irlo anexando por ahí, donde crea que va encajando más. Bien, quiero cerrar con esto. Dígame, Salvador. Nosotros en Zaragoza tenemos un detalle. Que hay un detalle es que allí no hay edad para que ellos lleguen a joder. Disculpa ahí la palabra. Lleguen a joder. Lleguen a joder. Piden un producto y después qué? Esto no lo quiero. Eso es lo que pedí. Lleguen, pero la hora a media hora. Ese es el detalle que... Bueno, ahí tocó a Fermín. Fermín es nato ahí en Zaragoza. Y ahí es un detalle. Que él ve todo el detalle. Pero después a la hora llegan. No, Fermín, esto no me gusta. Esto no es lo que pedí. Que no sé qué, que no sé cuándo. Es un problema en Zaragoza. Es un detalle que allí sí. Y le voy a decir una complicación que no es un detalle. Que no es después. Después de él voy yo. Que a mí me conocen también. Y después qué? Mira. Es que esta cosa no. Este... Te lo mostré todavía. Se lo pongo en mostrador. Una bandeja con rodillo pequeña. Que me pidió. Se la mostré. Sí, esta es. Se la muestro. Después va. Llega, apaga la caja. Y después llega. A donde mí. Mira. Esta no la quiero. Es la bandeja grande. Para rodillo. Y te la mostré todavía. Sí, pero no quiero esto. Vendeme la grande. Que se le trae que hay en Zaragoza. Que allí no se entiende qué es. Lo que ellos mismos buscan. Se le presenta en el mostrador. Porque sí, estamos nosotros. Para así llevarle la cosa al mostrador. Al mostrador. Se lo mostramos ahí. Enfrente. Sí, esto quiero. Esto quiero. Después qué? No, no quiero esto. Ese le trae que hay en Zaragoza. Y entonces, ¿cómo va a ser? Tranquilo. Por eso estamos acá, Salvador. Por eso el tema es. El álbum de las ventas. Por eso el tema es. Porque el arte. Voy a salvar. Voy a salvar. Por eso el tema es. El arte de las ventas. El peñador. El peñador. Sí. Vale. Tranquilo. Por eso es este tema. Porque obviamente aquí vamos a aprender. Por ejemplo. Yo espero que con los cuatro cuadrantes que les di hoy. Ustedes lleven algo. Porque les dije. Qué características. Y cómo tratar con ellos. Un rubiceláneo se le presenta al cliente. Bienvenido. Sufreno. Ya. Entonces. Sí. Yo espero que llevemos todo esto. Poco a poco. Vamos a ir avanzando, Salvador. Y cada uno de ustedes. Poco a poco vamos a ir avanzando. Llevamos tres sesiones. En la medida que avancemos. Vamos a descubrir. Cómo logramos venderle. Independientemente del cliente. Al que nos llegue. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Feliz noche. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy interesante la clase. Para ser miles. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. test. Labités. No? Ahí está. No? Gracias.